Música Viviendo al margen de la decisión De aquel que tiene el poder en sus manos De que maneja los hilos de este país De que con hambre aniquira un hermano Sin rumbo fijo camina nuestra nación Profundo abismo al que estamos llegando Las soluciones no llegan y vos y yo Tenemos que venderle el alma al diablo No podemos seguir escuchando Vuesa promesa de sinceridad en sus actos Terrible caos, vivimos en la ciudad Razones parías inundan tus días Son las maneras de quien gana sin pelear Lo que a nosotros nos cuesta la vida No podemos seguir escuchando Falta promesa de sinceridad en sus actos Bajo presión 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajo presión! ¡Gracias! 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 Pude haber sido yo, pero supe escapar Distrito piedad, soledad, trágico llanto, brunut Amarga frivolidad, derraman pecados de amor Me olvido el último adiós, me olvido tu cara, quien sos Sorpresa y trivialidad, quiero tu cuello mordido Tu llanto salado en mi piel, me encanta tu cascabel Son linos necesarios de un instante La lluvia entre las sombras, dos amantes El tiempo que me abruma, que vacila ¿Por qué alumbraste allí donde moría? No quiero volver atrás, mis ojos tu obscenidad ¿Es esto una realidad o solo te he vuelto a soñar? Heridas que no cierran más, estás acá o más allá ¿Crees que fue todo real o solo te he vuelto a desear? Sonidos necesarios de un instante La lluvia entre las sombras, dos amantes El tiempo que me abruma, que vacila ¿Por qué alumbraste allí donde moría? 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 No, no, no 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 No, 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 no